Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con Eric Boulier, porque como sabemos Eric Boulier dimite como jefe de equipo de McLaren y bueno, y tomarán la rienda del equipo de Woking, Andrea Estela y Gilde Ferran Bueno, vamos a ver a continuación, como sabemos Eric Boulier deja su puesto como jefe de equipo, así lo anunció McLaren y cuyos efectos en inmediato Bueno, el presidente del equipo, Zac Brown, aceptó ayer su dimisión, aceptó el pasado 3 de julio su dimisión y ha anunciado un cambio en la estructura Bueno, Simon Roberts, director de operaciones, será el encargado de la producción, ingeniería y logística Y bueno, Andrea Estela será el director de rendimiento y responsable de las operaciones en pista Mientras que Gilde Ferran será el nuevo jefe del equipo McLaren Y esto supone el fin de 4 años de Eric Boulier en el conjunto inglés de Woking que espera lo mejor del equipo para el futuro Y bueno, eso quería contarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!